Música Música Miércoles de la semana 24 Del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas Capítulo 7 Versículo del 31 al 35 En aquel tiempo Jesús dijo ¿Con quién compararé A los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen esos niños Que se sientan a jugar en la plaza Y se gritan los unos a los otros Tocamos la flauta y no han bailado Cantamos canciones tristes Y no han llorado Porque vino Juan el Bautista Que ni comía pan ni bebía vino Y ustedes dijeron Este está endemoniado Y viene el Hijo del Hombre Que come y bebe Y dicen Este hombre es un glotón Y un bebedor Amigo de publicanos y pecadores Pero sólo aquellos que tienen La sabiduría de Dios Son quienes lo reconocen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El episodio de los niños Que invitan con su música A otros niños No se puede entender Sin hacer referencia A la escena anterior El pasaje en que Jesús Alaba a Juan Bautista Y se lamenta De que algunos Los fariseos escribas No lo aceptan Aparece la respuesta De Jesús A los mensajeros Del Bautista Sobre las dudas Que ellos tenían Acerca De si Jesús Es o no El Mesías Juan Bautista Es reconocido Por Jesús Como aquel Que cumple El papel De mensajero Y anunciador De los tiempos Mesiánicos Y la última parte Es nuestro texto Nos habla De la aceptación Y rechazo Que Juan y Jesús Tuvieron entre la gente Dios se revela Al pueblo A través de sus enviados El último es Juan Y a pesar Del conocimiento De su voluntad Rechazan a Juan Y lo tildan De endemoniado Después Dios se dirige Manifestando En Jesús Acercándose Al pobre Al excluido Al marginado Con un estilo De vida sencilla Y también es rechazado Por comilón Y borracho Por ser amigo De pecadores Jesús dice Que esa generación Es incomprensible Vino Juan El Bautista Que se ha comportado Como una zeta Que dio testimonio De pobreza Y radicalidad De vida Y muchos Lo despreciaron Y lo consideraron Como poseído Por el demonio Vino Jesús Que comía Y bebía Con la gente Que se relacionó Con todo el mundo Con pecadores Prostitutas Y publicanos Y lo consideraron Como un borracho Y comilón Hoy también No sería bueno En lugar de criticar Conocer mejor Estas vías De salvación Que Dios Nos va proponiendo Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo Bendiciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres Queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones